Funcionarios de seguridad y jefes militares de más de 100 países se reunieron en el foro Xiangshan de Beijing para debatir algunos de los retos más acuciantes del mundo. En una sesión sobre la seguridad en Asia-Pacífico, el público llenó toda la sala. Muchos países extraterritoriales envían ocasionalmente buques desde miles de kilómetros de distancia a la región Asia-Pacífico, alegando que la seguridad de la región también les concierne y está estrechamente relacionada con su seguridad. Creo que este comportamiento solo tendrá un efecto destructivo en la seguridad de la región Asia-Pacífico. La agenda del foro muestra que gran parte de la atención se ha centrado en el mar meridional de China. Tras una reciente colisión entre buques chinos y filipinos cerca de Xiambinchao o Arrecife-Xiambin, los viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países mantuvieron conversaciones francas y en profundidad. Un enfoque acogido con satisfacción por otras partes de la región del mar meridional de China. Solo cuatro de los países de la ASEAN son estados demandantes a este respecto. El resto, creo, están muy, muy preocupados por la situación, si la situación de esta región se vuelve incontrolable. Nosotros, la ASEAN, debemos colaborar con China para aportar soluciones pacíficas y reducir las tensiones en la región. Puja sostiene que, dada la complejidad de las cuestiones en el mar meridional de China, no se puede ser impaciente en la búsqueda de la paz. No puedes esperar que una vez que hables y dialogues, mañana el mundo cambie. Se necesita tiempo para generar confianza. Un delegado de Indonesia también subrayó la importancia de las conversaciones multilaterales cuando se trata de asuntos del mar meridional de China. Creo que al menos tenemos que intentar establecer el diálogo y continuar y encontrar una salida. Pero si no dialogamos y no confiamos los unos en los otros, ni siquiera para hablar, es inútil. China lleva mucho tiempo insistiendo en el diálogo con Filipinas y en la desescalada en la región del mar meridional de China. En la mayor conferencia de seguridad del país, centrada en el tema promover la paz para un futuro compartido, merece la pena observar si de las conversaciones multilaterales surgen soluciones prácticas para resolver las disputas. CGTN en Español.